El presidente Luis Abinader agota en Santiago una extensa agenda de trabajo donde estima un crecimiento económico de un 5 a un 8% para el 2021 a pesar de la situación sanitaria. Jenny Acevedo en directo nos presenta más detalles. Adelante Jenny, buenas tardes. Adelante. Así es, muchas gracias. Buenas tardes. El presidente de la República, Luis Abinader, indicó que este pronóstico de crecimiento se sustenta en las grandes inversiones que se ejecutarán desde los inicios del 2021 con la generación de miles de empleos. Justificó el endeudamiento tras indicar que es la única forma de dinamizar la economía ante la situación sanitaria que ha generado la pandemia del coronavirus. El próximo año vienen inversiones al país que la gente no se imagina. que van a crear miles y miles de empleos. Ya de hecho está pasando. Todos los países del mundo, obligatoriamente, tienen que tomar ese financiamiento y es lo menos malo que hay que hacer para tratar de normalizar la economía. Por otra parte, indicó estar dispuesto a dialogar con centrales sindicales para extender los programas de ayuda a fin de que prevalezca la paz social. Vamos a duplicar la ayuda que por vía del ProSoli, del programa de solidaridad, la famosa doble que nosotros anunciamos y que estamos cumpliendo a partir de enero, así como también se van a extender los programas sociales. Además, el mandatario indicó que se estudia la construcción de un monoriel para Santiago de unos ocho kilómetros y la asignación de fondos para restaurar el centro histórico y trabajar en el saneamiento del río Yaque del Norte. En la primera actividad agotada por el presidente Luis Abinader, se hizo entrega de unos 134 millones de pesos distribuidos a alcaldes de la provincia para la ejecución de unas 40 obras. De mi parte es todo. Retorno al estudio.